¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? Muy bien. ¿Cómo se escribe hacer correctamente? ¿Será? H-A-C-E-E H-A-C-E-E. Muy bien. Empieza con H. ¿Qué es otro palabra que empieza con H que nunca escuchamos? ¿Puedes pensar de una, Catherine? Hola. Hola, por ejemplo. ¿Qué más? Horchata. Horchata. Exactamente. ¿Cómo se dice? Ice cream. ¿Diego? Helado. Helado también. Empieza con él. H-A-C-E. ¿Verdad? ¿Cómo se dice alguien lo que le gustaría saber? ¿Cómo se dice alguien lo que le gustaría saber? Señor Timoteo. Me gusta. Me gusta exactamente. Muy bien. ¿Qué es lo que le gustaría saber? ¿Qué es lo que le gustaría saber? Catherine.